Bueno, junto con Alina Sopac, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de Capilla del Monte, Alina, muy buen fin de semana largo de Semana Santa que hemos tenido, ¿no? Hola Sergio, sí, así es. Bueno, en Capilla del Monte promediamos el 95% de ocupación, o sea, prácticamente la hotelería completa y con muchísima gente disfrutando de nuestros atractivos, del centro de la ciudad, realizando compras, visitando los distintos puntos turísticos. ¿A qué le atribuí, Alina, a esta buena Semana Santa? Generalizada, fue en todo el Valle de Punilla, que según el porcentaje de ocupación me parece que ronda mucho en lo que muy pareció a los otros turísticos, pero bueno, hubo muchas posibilidades en Capilla, no solamente en el buen tiempo, sino en la naturaleza y las posibilidades de ver espectáculos, había actividades. Sí, así es. Desde el municipio ofrecimos muchas actividades vinculadas principalmente a lo cultural, tuvimos la previa a la fiesta del tejido artesanal, tuvimos también conferencias en el cine, tuvimos también un recorrido a lo largo del circuito religioso, profundizando esta cultura, la historia local, también, y el dato que nos llamó la atención es que, bueno, vimos mucho turismo de cercanía, esto por lo que venimos trabajando desde hace ya algunas semanas y generamos una campaña fuera de la estacionalidad que se llama FINDES, orientada principalmente a nuestro mercado objetivo, que es justamente las ciudades, las grandes ciudades, tanto de la provincia de Córdoba como también Rosario, o sea, los turistas que en cualquier fin de semana del año pueden elegirnos a Capilla del Monte, tanto por nuestras actividades como, por supuesto, por nuestros atractivos turísticos también, ¿no? Estás queriendo decir, Alina, que esa campaña que hicieron unos días antes de Semana Santa, en Rosario, también en Buenos Aires, ¿puede ser también que algo de todo ese turismo haya llegado por ese motivo, por la promoción justamente de FINDES? Mira, previa a la promoción, ya contábamos con un alto porcentaje de reservas, de todas maneras la campaña no estuvo exclusivamente dirigida a Semana Santa, sino que realizamos una proyección hasta el mes de julio, contemplando fines de semana comunes, ¿no? Que es nuestro principal foco, o sea, salirnos de este criterio de destinos estacionales para pasar a considerarnos, como le decimos, Capilla todo el año, ¿no? Claro. Sos una estudiosa del área turística, Alina, sos una especialista, yo digo, ¿cómo lo ves para el resto del año, digamos? Porque se está viendo esta proyección de que todos los fines de semana hay algo de turismo interno, cordobés, tal vez, o de cercanía, como se le dice últimamente. Sí, así es. Yo creo que a raíz de la pandemia, ¿no?, posteriormente a esto, la gente desdobló sus vacaciones, elige hoy vacacionar en Argentina, tenemos que tomar esta oportunidad y potenciarla, ¿no? Seguro. Justamente por esto generamos esta campaña con eventos para los fines de semana comunes, tenemos, bueno, justamente este sábado, el otro día me preguntaba, ¿ya estás más tranquila? Y no, la verdad que es todo lo contrario, porque estamos destinando muchísima energía, generando acciones, trabajo conjunto también con los privados, y bueno, este sábado vamos a tener otra edición de la noche de las casonas, antes de que se venga el frío intenso, decidimos hacer una nueva edición, tanto para locales, que en muchos casos se lo perdieron por estar, bueno, con gran trabajo a lo largo de la temporada, bueno, vamos a estar realizando una nueva edición, y también, bueno, desde allá para los turistas que puedan acercarse y disfrutar de este fin de semana en Capilla del Monte. Bueno, recordamos que es un evento que se hizo en distintas ediciones a lo largo de la temporada, es un recorrido guiado visitando distintos edificios históricos de la localidad, ¿no?, en algunos casos casas particulares también, cercanas a... Que se pone en valor para esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y tiene que ver con esta cuestión que venimos trabajando en el plan de gestión turística, que desarrollamos el año pasado, y tiene una proyección a cinco años, en donde uno de los principales objetivos, además de sostener el turismo todo el año, es profundizar esta identidad local, ¿no?, el sentido de pertenencia del capillense, de sentirse capillense, de valorar su patrimonio, y bueno, tiene que ver con esta propuesta. Y bueno, además de este fin de semana, vamos a tener el fin de semana que viene, 29 y 30 de abril, fin de estrellas, que es un evento, digo yo, de vanguardia, ¿no?, en donde incluimos astroturismo, astrofotografía, toda la persona que venga, se aloja en Capilla del Monte, va a poder llevarse su foto con las estrellas. ¡Qué bueno! Y es un fin de semana de eclipse también, así que es totalmente interesante. Te cuento, Nina, hace poquito estuve invitado por la Agencia de Coroturismo en Calamuchita, donde también se mostró el producto astroturismo, que se está dando mucho, y tomaban como punto de referencia en la provincia de Córdoba justamente lo que se está haciendo aquí, en Capilla del Monte, con el astroturismo, que tenemos uno de los mejores cielos, tratados aparentemente por la no contaminación tanto de la luz. Así es, tenemos el primer cielo certificado internacionalmente de Argentina, ¿no? Así que no es un dato menor, por eso venimos a consolidar este espacio a través de este fin de estrellas, este evento que vamos a estar realizando el 29 y 30, abierto a todo el que nos esté escuchando. Es cierto, bueno. Y bueno, además de estas dos propuestas va a haber también conferencias sobre galaxias, muestras fotográficas. ¡Ah, mirá! Sí, es. Bueno, y te sumo algo más para ese fin de semana, para el primero de mayo ya, domingo, Día del Trabajador, que en la cumbre tenemos el famoso evento Desafío Pintos, que convoca a muchos ciclistas. Y tenemos conocimiento que siempre hay muchos que optan por alojarse en pueblos aledaños. Capilla ya tiene varias reservas de ciclistas por ese evento. Sí, 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 así es. Bueno, lo vivía yo también cuando trabajé en Villa Yardino. Bueno, es un evento que realmente, bueno, posicionado y que impacta sobre la región, ¿no? Sí, tenemos reservas, consultas también para ese fin de semana. Y bueno, venimos a generar una propuesta complementaria a esto, ¿no? Seguro, porque la Municipalidad de Capilla también colabora con ese evento. La carrera, aprovecho de decir, pasa por el costadito del Perilago de El Cajón, ese mismo domingo, primero de mayo. Así es, así es. ¿Usted corre, Alina, a hacer bicicleta o no? No, por el momento no. Pero está pensando en hacer... Falta un poco de tiempo. Ganas no, tiempo. Bueno, Alina, ha sido muy gentil. Un balance de lo que ha pasado. Está ordenando también la parte turística. Está haciendo un relevamiento. Está capacitando también a su personal. Sí, así es. Te comentaba recién que, bueno, venimos trabajando de manera muy cercana, ¿no? Al privado. Planteamos una reunión mensual con ellos. Justamente el lunes estamos convocando una reunión orientada, fundamentalmente, a generar una mesa de trabajo, ¿no? Acciones conjuntas, apostando por esta sinergia, ¿no? Público y privado. Tenemos también, armando justamente con ellos para el mes de mayo, un mes de descuento. En Capilla del Monte vas a tener descuento en alojamiento, en gastronomía, en paseos, en compras también. Bueno, y muchas otras propuestas que surgen a raíz de este trabajo conjunto, ¿no? Para finalizar, Alina, también estuve haciendo notas con la gente del Tejío Artesanal que ellos dicen como que es una previa de la fiesta grande que van a hacer para la vacación de julio. Sí, así es. Entonces, estamos generando un reglamento y abriendo la convocatoria para tejedores de todo el país. Así que también, quienes nos estén escuchando, tejedores artesanales, ¿no? Están invitados a participar esta feria que se va a realizar a lo largo de las vacaciones de julio. Bien. Alina, gracias por todo. No, gracias a vos. Gracias.